Los cinco cementerios del municipio se encuentran en perfecto estado de cara a la celebración este viernes del Día de los Fieles Difuntos. En estas jornadas son numerosas las personas que se acercan a los Campos Santos para depositar flores y arreglar los nichos y todas ellas pueden comprobar el gran trabajo de mantenimiento que se realiza durante todo el año desde el Ayuntamiento. Así lo ha constatado el Teniente de Alcalde, Delegado de Infraestructuras, Obras y Servicios, Óscar Ledesma, quien ha señalado que están muy contentos con la labor desarrollada por el equipo de sepultureros, que no solo están ahí para ayudar a las personas que se acercan a los cementerios, sino también para realizar pequeñas obras de mantenimiento e incluso de jardinería. Ledesma piensa que los cementerios tienen que estar en perfecto estado todo el año, no solo con motivo del Día de los Difuntos. Por eso, aunque en los últimos meses no se han llevado a cabo obras de cierta envergadura, como la ampliación de crujías, así se ha hecho un gran trabajo en el día a día, que luce mucho. Añadió que obviamente durante esos días se está reforzando el servicio y desde limpieza viaria que lleva Juan Serván se ha realizado limpieza de choque las zonas de acceso y los cementerios, así como trabajos de jardinería. Y el personal de infraestructuras y obras, por su parte, ha dispuesto varias cubas en los cementerios para depositar los restos vegetales. El teniente de alcalde indicó que, en definitiva, se está haciendo un trabajo muy importante durante todo el año y espera que la población en todo el municipio esté contenta con el resultado. En el municipio de San Roque funcionan cinco cementerios, el de San Miguel, en San Roque Casco, y los de Puente Mayorga, Estación, y los dos de Guadiaro, el municipal, y el de la iglesia. Se trata de instalaciones muy antiguas cuyo mantenimiento, aunque es continuo, precisa de actuaciones puntuales para descentrar los espacios públicos, sobre todo de cara a estos días.